... Yo siempre me preguntaba cuándo era el momento justo o cuándo era el momento oportuno yo creo que el momento oportuno es ahora mismo es cuando uno lo decide uno lo siente uno tiene la certeza de que de que hay que tomar las decisiones vamos a tomar la decisión de tomar la cerveza un poquito de Colombia gracias a todos los que me inscribieron Dios los bendiga y espero bueno, que tengan muchas bendiciones también algo bueno viene para este año un día 16 a pesar de todo lo que dice gracias quería tomarme esta cerveza pero no había había determinado cuál era el momento siempre he estado ocupado había ahí en la nevera para los que no saben me la traje a escondidas tomillo se afloja para los que no saben me la traje a escondidas bien, bien enrollada en un gym en el avión en el avión de Bogotá muy bueno un poco de Bogotá Bill Company aquí en mi casa con buena música relajados y ya con 42 años de gas bueno, no lo aburro más tómense también su cerveza y ya con 42 años de gas y ya con 3 años de gas aquí y aquí